Oye, estaba yo pensando que... Como ni soy muy guapa, ni soy rica, ni soy muy simpática, porque soy una envidiosa y pongo verde a todo el mundo, y encima no tengo cuerpo de modelo. Y bailo de pena, mejor no le pido salir a Carlos. Pero yo sé por qué. Pues por agarrarme el disgusto. Claro, pues vamos a empezar.